Esta función permite al sensor retomar la configuración original de fábrica. Si dispone de un producto con sensor autoajustable, el botón Reseteo permitirá restablecer la configuración original de fábrica excepto el rango del sensor. Presione el botón Ajustar para ingresar en el modo autoajustable. Para modificar el rango del sensor, utilice el botón Rango. De ser necesario, mantenga presionado el botón Reseteo y presione el botón con el signo positivo. La luz roja del sensor titilará rápidamente indicando que ha activado con éxito la función Reseteo.